Estamos viviendo en Sevilla una primavera extraña, me imagino que como en otros muchos lugares. Una primavera en la que cosas que alguna vez podían parecernos un sueño, como tener mucho tiempo para estar en casa y hacer lo que uno quiere, pues se ha convertido en una pesadilla por culpa del confinamiento que sufrimos. Y al mismo tiempo sensaciones contradictorias, porque este confinamiento nos regala algunas cosas que no teníamos habitualmente. Por ejemplo, ahora desde mi balcón oigo cantar unos pájaros que seguramente un domingo cualquiera, o un día cualquiera festivo como hoy, pues no iría por el tráfico de coches que habría. Estos sentimientos contradictorios me recuerdan los últimos versos, la última estancia de la égloga primera de Garcilaso. Esa estancia crepuscular en la que los pastores vuelven al atardecer a su refugio, a su lugar de descanso. Y dice el texto que despiertan como de un sueño, vienen todavía absortos, extraños, como que no se reconocen después de lo que han vivido. Y van a despertar, pero van a despertar justo cuando ya llega la noche, quizá la noche más larga, como dice la canción. Son sentimientos contradictorios, como digo, en los que las fronteras entre lo que uno sueña y la realidad se difuminan entre lo que uno desea y lo que uno teme. Aunque es verdad que al menos esos versos nos dan una perspectiva esperanzadora, porque a fin de cuentas hay un nosotros, salicio, juntamente y enamoroso. Hay un nosotros, quizás hay un futuro colectivo que puede ser apetecible, que puede ser deseado. Voy a leer los versos. Nunca pusieran fin al triste lloro los pastores, ni fueran acabadas las canciones que sólo el monte oía, si mirando las nubes coloradas al tramontar del sol bordadas de oro, no vieran que era ya pasado el día. La sombra se veía venir corriendo a priesa, ya por la falda espesa del altísimo monte y recordando ambos como de sueño y acabando el fugitivo sol de luz escaso, su ganado llevando, se fueron recogiendo paso a paso.